Muchos de vosotros, sobre todo los aficionados de la Fórmula 1, habréis oído hablar del Downforce y del efecto suelo en alguna ocasión. Uno de los términos más ligados a las categorías Fórmula. ¿Pero realmente conocéis su funcionamiento y a qué se debe? En este vídeo os traigo la respuesta. El Downforce es un efecto físico provocado sobre un cuerpo al incidir aire sobre él, siempre que la forma de dicho cuerpo sea propensa a generarlo. Esta es una fuerza vertical de sentido negativo que provoca un empuje del vehículo hacia el suelo. En los monoplazas de competición tipo Fórmula, la mayor parte de este empuje viene dado por los alerones, tanto delantero como trasero, y el fondo plano junto al difusor. Para comprender este efecto hay que tener claro una serie de conceptos. El ángulo de ataque es aquel que forma la dirección del vector velocidad de la corriente no perturbada y la cuerda del perfil. Este parámetro es de suma importancia ya que determinará la cantidad de Downforce y a su vez drag que sufrirá el vehículo. Por otra parte nos encontramos el fondo plano y el difusor. Ambos dispositivos se encargan de hacer valer el principio de Bernoulli. Este principio nos viene a decir que la suma de la presión estática y dinámica de un fluido, en este caso el aire, será constante a lo largo de un conducto. Al circular el aire a mayor velocidad a través del fondo plano, esto provoca una zona de bajas presiones en la parte inferior, mientras que en la parte superior se acumula más presión debido a que la velocidad en esta zona es inferior debido al recorrido de las líneas de corriente y a las fuerzas viscosas del material. Todo esto, unido a una gran adherencia a la pista por parte de los neumáticos, provoca que los monoplazas de competición puedan tomar las curvas a gran velocidad.